¡Hey hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo en Call of Duty chino y después de mucho tiempo, aquí tenemos... Cyborg Rieser. Está guapísimo. No lo he jugado, simplemente he visto la imagen y todo ya está. ¡Hostia! Lo he puesto en fácil para que... poder verlo porque ni siquiera lo he jugado. Y estos zombies llevan mucho tiempo sin jugarlo y se me había olvidado lo fuerte que empezaban. ¡Que esto es Ronda 1, que acaba de empezar ahora mismo! ¡Me cago en la leche! ¡Voy a quedarme aquí una ronda! ¡Vale! ¡Guau, guau, guau! ¡Empiezo muy rápido! ¡Empiezo muy rápido! ¡Gracias! No sé para qué me vale el juego aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Esto es una locura! ¡Vale, solo quedan estos. ¡Vale, voy a dejar a este! Un 20% de pila. Me acuerdo, la corriente está ahí. ¡Guau! ¡Madre mía el mapa! 0-1, vamos a abrir la 0-1. Uy, perdonad, el ratón se me queda pillado. Una línea de montaje, WTF. Tengo que pasar de ronda. No me voy a jugar y... O sea, que no quiero abrir la puerta. Por si acaso me la juego y la termino cagando. Que eso es justamente lo que no quiero. No, 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 no quiero eso. Ahí está saliendo, ahí está saliendo. ¡Pero a qué velocidad! ¡Pero se acaba de poner un carpintero! ¡Guau, guau! Esta remasterización de momento está guapísima. ¡Uy! Se me ha subido. Vale, pelita para la saca. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Lo puedo soltar encima de ellos, es bueno. ¡Yooo! Un por dos. Un cagún, vale. Voy a guardarlo. Vale, voy a dejar uno en esta ronda. Voy a abrir para la corriente. Ronda 4 de 8. La caja está ahí, como siempre debería estar. Corriente activada. Corriente activada. Vaya, el gem no se ha ido. No sé si estarán las cosas cambiadas. ¿Qué es eso? Las mana. ¿Qué no se queda werden? No. La rematericie de Black Lost 3 lo estaban. No sé si a quién estará también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me voy a jugar ni de coña. aunque estén fácil hay muchos Uy, uy, se me ha quedado Alguna vez el ratón se me colapsa Y para de furular Otra bala A lo mejor me la puedo jugar Vale, vale, vale Uy, speedcaller era esto Si, vale Entonces, speedcaller es en el mismo sitio Doble tiro Si, también Vale, se me ha colapsado otra vez Vale, ya Vale Tita Lo mejor tenía que estar ahí Ya viene con los amarillos Que buena es esa señor chino Pero ahora por su culpa me está entrando lag Un kaboom Que bueno Vale, voy a abrir esta puerta Y pillo esto Y pillo esto Me ha colapsado otra vez Vale, no Perfecto Segurísimo que tiene que funcionar Ah, muy bien Ah, muy bien Es el mismo reloj Chachi pistachi Señor chino número 2 Hola 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 No aparece nada Que rata es Tenemos a chino 1 y chino 2 En el equipo En el equipo Ya me siento más seguro Voy a ver si se puede hacer el easter Pero señor chino Pero señor chino no lo mate Esta parte no lo he visto Esta parte no lo he visto, eh Esta muy guapo, esta muy guapo, eh Ahora después la mejorare Esto No se puede hacer nada No se puede interactuar con nada Uy, uy, uy ¡Cuántos pins tengo? 200 de pins Oh Antes me ha hecho una partida Multijugador y tenía 400 Collapsado otra vez Vale, ahí está Pirra, ahí está Pirra Esta perra de arroba soy rosa. Esta pira me la guardo. Así que la otra la voy a gastar. La virgen, la madre, madre mía, madre mía. Vortex no hables, como me enfurezca a los zombies. Vale, ahí solo me vienen dos, perfecto. Otra pitita más. Muy bien. ¿Qué es eso? Ah, un carpintero, que le jodan. No lo suelo coger porque me petan la play. La play, la costumbre. La costumbre es lo que me petan. Qué peces. Pero vamos a cogerlo que necesito un porcentaje. Necesito mucho porcentaje. Muchas piritas. Y... se me ha muerto. Chinito, ¿no? No, 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 no. Lo siento, chinito, ¿no? Es que si te vas... Lo tengo yo más fácil. Vale, confirmad. Esto es una fábrica de montaje. Esto es una zona de montaje. Mira el zombie ahí. Se me colapsó otra vez, vamos. Qué guay. Y tenemos a chino 4. Y chino 2 ha muerto también. Oh, gracias. Una pila chica. No voy a llegar. Por la culpa de los zombies. Se me ha colapsado, se me ha colapsado. Vale. No, no he llegado. Venga, ahora en una carrera. Ronda 7 y 8. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Venga, llego de sobra. Una puerta más falsa y más mierda. Tengo que hacerlo. Ninguna recompensa. Guarros de mierda. Tengo un agrado un 25% más de daño. Me gusta. Tres cuchillazos. Quiero hacer algo . Bueno, si hay un espacio entre ronda y ronda... ... Voy a ir así al carpintero, pero porque necesito porcentaje, que si no, mira, mira, ya se me está petando todo. Si me peta más, ¿por qué? ¡Hala, qué buka! Señor chino, usted juega fatal, ¿eh? Chino 1. N-94, yo qué sé. No hay nada. O sea, que no se puede hacer nada. Hostia, los ositos, a ver si están... O sea, que no se puede hacer nada. Se me ha colapsado. A la hora. No sé si vosotros sabéis alguna solución para esto, que el ratón directamente para de funcionar. Es como si se desconectase y se conectase otra vez. Mira, así. Me ha dejado de funcionar. Una de las razones por las que dejé de subir coche, ¿no? Al ratón. Pero yo he dicho, fuck the fucking police. Porque claro, te pasa este multijugador... Delita. De la hora. Claro, yo he dicho que se había hecho un ataque para la ley. Te lo ha hecho. ¡Mala! ¡Ninguna de esas! Vale, queda una ronda. Aquí está. Dios, esto está hecho mierdísimo. ¿Hay algún fichero? No, aquí ya lo tengo todo. A mí es que el ordenador me va muy mal. Es una potato con cable. Y tarda como 20 minutos en defenderse. A la mierda el sobre escudo ese. No, no recargue. La verdad es que me gustaría mucho que el rumor de que... Este Colotus te pasaría a PS4. Ojalá eso fuera cierto. Que se me acaba de dar un déjà vu. No sé si lo he dicho ya. No sé si lo he pensado. Yo que sé. 1,5. ¿Teletransporte? He visto que han metido como una fusión entre las SAC3. O sea, es como las SAC3 de Up and Warfare. Pero que se combinan en una. Tipo o tipo 2, ¿sabes? Como la tipo 2. Yo tengo una ventaja. Me cago en todo. Terranismo por el equipo y por el escudo que me dan. No sé si me deja en paz. 50%. Creo recordar, no ha dado tiempo a verlo. Vi una vez que había una arma que tenía como que una potencia de hielo. No sé cómo ni por qué. No sé cómo ni por qué. Que la mejore... Dos veces. No sé cómo ni por qué. Es porque la mejore dos veces. Bravo, Ángel. Lo metí 17. No sé cómo ni por qué. Pero hice... Pero hice esto. Qué huevo esto. Al fin un Call of Duty. Que si no tiene arma. Te equipa directamente el cuchillo. Te deja desarmado. Después de Up and Warfare ninguno de esos. Vamos. El puñetazo de Up and Warfare. Vamos. ¿Quién no quiere eso de vuelta? No sé qué acaba de pasar. No sé qué acaba de pasar. ¿Cuánto cuesta mejorar ahora? Cuatro pies. Uh, es verdad. Yo que me quería comprar una ventaja. A ver si puedo dispararle ahora algo por aquí. ¿Puedo? Aparte de al zombie. No, nada. Bueno, me cago en la madre que no amarillo. No, nada. Qué chulo. Es que está chulísimo el reloj así. Y sigue igual de roto. Está guapísimo este mapa. Mil veces mejor que... De Ion ese de mierda. Este es de Ries. Bueno. Daibor Ries. El nombre me lo acabo de inventar. ¿Dónde es? Y si te gustan tanto los mapas de zombies antiguos, ¿por qué no los juego otra vez? Te compro el Black Ops 3 y el quinto DLC. Porque odio Black Ops 3 y el quinto DLC es una mierda. No me ponen monos DD. No me ponen Kaos DD. No me ponen de Ries. No me ponen de Ries. ¿Sabéis qué? Iros a vuestra puta madre. Tampoco ponen ninguno. Tampoco ponen ninguno de Black Ops 2. Que Black Ops 2 solo pusieron origen. A la mierda. ¿Sabéis qué os digo? Trae ya una mierda. Trae una mierda. Están guapos los mapas, los mitos. Los de Wara Wara. Pero no escúchame, eso ya se terminó. Me gustan zombies que así van rápido y tienen dificultad. Esto es más lento porque lo he puesto en fácil, quiero decir. Chino, uno, ¿qué te pasa? Estoy muriendo mucho. Voy a evitarlo con la ETA porque no puedo hacer nada. En 20 segundos se termina eso. Termina la defensa y toca irse. 10 segundos. Voy a correr ya. Chino, uno, eres un manco. Voy a ayudar. Voy a ayudar a la compañera para que te reanimes, ¿qué me das? Toma, una pila. Voy a tirar con una chica. ¡Eh, pringao! Yo y la putita nos vamos. El tercero también y el cuarto también. Vale. Muy, muy, muy bien. 500 moneditas. Y me quedo casi en el cofre de oro, ¿en serio? Puta mierda. 288 bajas. 351 moneditas. Que no he puesto nada más. Esto es lo nuevo. La campaña, que estar en... Está igual. Esto es lo nuevo, por así decirlo. Está ahí por zombie. Supervivencia. Ni idea. Yo creo que son los zombies también. Y aquí tenemos a... Super zombie warfare de mierda. Que parece ser que han quitado nuevos mapas. Pues bueno, pues nada. Hasta aquí el video. Un saludo. Dadle likes y suscribiros. Y recordad. ¡Mi caso! Adiós. Of course. Chau. No pow. No. No. Cuatro.